¡Celebra con nosotros la bienvenida del 98 en la gran fiesta! Este 31 de diciembre a partir de las 22 horas en el Hotel Hyatt Reincey amenizarán directamente desde Cuba el show del grupo parisense y por Guatemala, Bramley y la gran familia. Abracen a buffet, regalos, sorpresas, premios y además contaremos juntos los últimos 10 segundos del año viejo para darle la bienvenida al nuevo año 1993. Con el patrocinio de Canal 3, Hotel Hyatt Reincey y cerveza dorada Trump. ¡Guatemala! ¡Pronto estaremos con ustedes!